Esta es la tercera edición de Derivada, un programa con el que pretendemos reivindicar el papel de la mujer en el arte y al mismo tiempo visualizar su trabajo. Está protagonizado por creadoras españolas que tienen algún tipo de vínculo con la ciencia. En la primera edición tuvimos a Regina de Miguel, una artista que viajó hasta la base española de la Armada en la Antártida para entrevistar a científicos. La segunda edición, Linarejos Moreno, partió de un experimento científico, la visualización de los rayos cósmicos, y llevó el experimento al ámbito doméstico, un poco para reivindicar todas aquellas científicas que a lo largo de la historia han tenido que investigar desde sus casas y no han tenido reconocimiento público. Y, por último, en esta tercera edición, hemos tenido a Gabriela Bettini, que lo que ha hecho es partir de un diorama del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, y es una pieza que nos ayuda un poco a reflexionar sobre cómo el hombre está acabando con los hábitats naturales y también con algunas especies. El grabado se titula Topografía del borrado y el subtítulo es Guapiti. Guapiti es el nombre del animal que estaría, hipotéticamente, en ese diorama. Topografía del borrado es, en realidad, una serie de pinturas en las que yo he estado trabajando, con lo cual este grabado sería como, precisamente, una deriva de esa serie. Y lo que yo estoy pensando es la alianza del arte, especialmente la pintura de paisaje, con la ciencia a la hora de construir una mirada hegemónica sobre la naturaleza. Desde la Fundación hemos aprendido muchísimo de estas artistas, pero al mismo tiempo queremos que ellas también saquen algo de su participación en Derivada. De ahí que les facilitamos la posibilidad de investigar y de conocer todas las posibilidades técnicas y de creación que puede aportar el arte gráfico contemporáneo. Es un trabajo en equipo. Derivada es un proyecto de la Fundación Banco Santander que tiene varias facetas. Por un lado, apoya la producción de obra, está protagonizado por artistas mujeres y, por último, favorece el coleccionismo. El resultado es una pieza de gran calidad al alcance de todos.